Gracias a Dios, terminó bien un conflicto que había iniciado la semana pasada. Ayer los trabajadores nos habían pedido una audiencia durante el fin de semana, la hicimos, después conversamos con la empresa, logramos que se reúnan con la empresa, no habían podido llegar a un acuerdo. Seguimos nosotros en contacto con la empresa ayer y hoy la empresa a las 10 de la mañana nos juntamos desde el Ministerio, el Ministerio de Trabajo y Secretaría de Minería, hicieron una comunicación donde ellos tenían planeado algunas modificaciones en sus autoridades dentro de la compañía que maneja Minel Aguilar y era que el gerente general que estaba en la mina iba a pasar a ser parte del directorio, un reemplazo de un miembro del directorio. Estaba pensado para de acá dos o tres meses probablemente, pero bueno, como gesto para distender la situación, la empresa hizo esa propuesta de nombrar un nuevo gerente general, se lo habíamos pedido del gobierno de la provincia un gesto de este tipo, la empresa respondió positivamente y luego vinimos, nos reunimos con los gremios, le comunicamos esto y aceptaron, le pareció correcta la propuesta y hoy están viajando de nuevo para retomar mañana sus tareas en la mina.